Hola, ¿cómo estás mi querida, mi querido signo de Scorpio? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Vamos a revisar, Scorpio, cómo están tus energías, qué es lo que estás vibrando, qué es lo que está pasando para poder guiarnos, orientarnos, mensajes que lleguen para ti, Scorpio. Ok, Scorpio, tenemos la energía del Tao, el empuje hacia arriba. Scorpio, esta carta nos está indicando que viene un progreso bastante rápido en nuestra vida, que es un progreso constante, que es un progreso que nos está ayudando a continuar un camino que nosotros hemos escogido y que de alguna manera esto nos va a dar un aumento de la confianza. Y esta confianza también debe ser compartida con aquellas personas que tal vez necesiten nuestra ayuda, con aquellas personas que de alguna forma se están alineando con nuestro camino de vida. Por otro lado, esta carta del empuje hacia arriba nos está diciendo, Scorpio, acepta los desafíos que vengan. No veas los obstáculos como un impedimento a tu avance constante, sino simplemente dite a ti misma, a ti mismo puedo con esto, lo supero, y simplemente sigue ascendiendo, simplemente sigue recibiendo toda esa energía, porque esta carta nos avisa, llega una energía mental hacia ti para poder encontrar soluciones inteligentes, sabias y también organizadas para seguir fluyendo. Por otro lado, Scorpio, esta carta nos está indicando que vas a recibir como mucho reconocimiento. Las personas van a estar notando en ti el incremento como de tu presencia, de tu energía, porque aquí tú estás avanzando un poco más rápido que otras personas. Y de alguna forma, Scorpio, esta energía nos está diciendo, si estás avanzando más rápido, Scorpio, también permite que otras personas avancen, que otras personas entiendan y comprendan cómo es tu avance gracias a tu ejemplo, Scorpio. ¿De acuerdo? Vamos a revisar, Scorpio, qué es lo que está pasando desde el tarot, after tarot, qué es lo que nos están diciendo. Ok, se han volteado todas estas cartas, vamos a tomarlas. Yo creo que sí, con estas cartas vamos a trabajar el día de hoy. Ok, Scorpio. La torre, caballero de oros, seis de copas, ocho de espadas, rey de espadas, diez de oros, la carta de libra, de la justicia, el loco, el sol, caballero de bastos, la emperatriz, siete de oros, y tenemos aquí energías guía, rey de copas y reina de espadas. ¡Wow! Hay mucha presencia de personas importantes en este momento en tu vida, Scorpio. Primero que nada, ¿qué es lo que está pasando? Estamos saliendo y liberándonos de una energía emocional bastante fuerte del pasado. Nos estamos liberando, Scorpio, de una persona tal vez del signo de agua, de la cual estamos como un poco tocados, un poco movidos por esta persona. Y este rey de copas que representa tal vez una figura masculina del signo de agua se corta como total conexión con esta persona, Scorpio. Tú estás evocando la energía de la torre, que también es una intervención divina, de algo que está a punto de finalizarse completamente. ¿Por qué, Scorpio? Porque tú estás decidiendo avanzar en tu vida, aunque sea de forma lenta, pero de forma constante, como la carta del aumento que teníamos aquí. Y esos proyectos, esas ideas, eso que queremos estar alcanzando, ese tal vez pequeño avance en 1 o 2%, pero que sabes que vale la pena el avance, tiene que ser superado y trascendido por aquellas energías o aquellas personas que vuelven del pasado a decirte las mismas cosas, haciéndote creer que tú no te das cuenta. Es como, voy a decirlo así, Scorpio, como si alguien quisiera decirte algo, y hace como que tú no sabes o que tú no te das cuenta, aunque esa persona es consciente de que tú sí te das cuenta y esa persona quisiera escuchar algo positivo de ti cuando, bueno, eso ante un Scorpio es imposible, porque Scorpio ve a través de los demás siempre, Scorpio siente y Scorpio aquí con estas energías no le está dando miedo ser completamente objetivo, objetivo, no le está dando miedo ser, voy a decirlo así, cortante con alguien y de alguna manera un poco frío. ¿Por qué? Porque estás como cansada, cansado de una situación así, de una situación que quieran tocar tus emociones cuando aquí realmente tú no estás conectando a nivel emocional, sino hay una persona que quiere mover tus emociones respecto a algo para saber qué opinas o cuál es tu idea respecto a algo, pero yo siento que aquí tú ya no tienes interés absoluto en alguien, como que desde hace mucho tiempo tú decidiste, Scorpio, finalizar con alguien, con algo, y bueno, aquí hay alguien que intenta volver en el mismo ciclo de pensamientos, en el mismo ciclo de ideas, que tú ya estás distante, ¿de acuerdo? Este Rey de Espadas nos está avisando también que tú ya hay una lucha que ya dejaste por la paz y que simplemente estás percibiendo lo nuevo, simplemente estás aumentando tu visión de las cosas, simplemente estás queriendo seguir volando y estás queriendo también conservar tu armonía, sobre todo económica, hay como una reflexión en los gastos que hacemos, hay como una organización más estable de cómo estamos sobrellevando la vida, cómo nos estamos impulsando, y hay también un camino muy marcado, el cual nosotros ya hemos como asegurado, es como voy a alcanzar esto, aquí ya nada puede moverme de esta decisión, aquí yo ya establecí un límite y cualquier persona que quiera cruzar ese límite, pues bueno, tendrá que escucharme, tendrá que escuchar tal vez aquello que no quiere escuchar, porque te veo un poco a la defensiva, Scorpio, pero una defensa sana, una defensa que está procurando y cuidando a los suyos, procurando y cuidando su camino. También, Scorpio, veo que podrías estarte conectando de forma fuerte con tu familia otra vez y con personas mayores a ti que podrían estar siendo buenos consejeros, buenos guías en estos días y que tú sabes que en esas personas puedes confiar cuando intentas hablar de situaciones o problemáticas del entorno. Ahora, Scorpio, aquí hay otra cosa importante, tenemos ahora la carta de la justicia, a la carta de loco y a la carta del sol ya muy presentes, juntos, estos tres arcanos mayores, después de todo este proceso de la torre, de algo que está por caerse y cuando cae se define todo. Estos tres arcanos juntos nos están hablando de que vas a encontrar un equilibrio brutal, así increíble, te vas a sentir como en tu punto, en tu energía súper escorpiana. Al tú liberarte de una situación, al tú empezarte a sentir que fluyes, que vas de nuevo arrancando y que ya no quieres situaciones en donde las cosas no sean claras, en donde las cosas no tengan como un sentido de ser y tú te estás alejando completamente de esas situaciones. Como situaciones, por ejemplo, que viene alguien del pasado simplemente a hablarte o a preguntarte de algún problema o una situación sin siquiera preguntarte tal vez cómo estás o simplemente van directo al problema, te dicen hola y van directo al problema y tú estás así como, a ver, ¿cómo? ¿de qué se trata esto? Tú te estás liberando de estas situaciones, Scorpio, y tú estás caminando hacia un éxito completamente asegurado. Después de sentir que no era claro el camino a seguir, pero empezaste a escuchar tu intuición, empezaste a escuchar tus ideas y esto también va a estar sucediendo, te aviso, porque estamos en el After Tarot, es cuando de pronto empiezas a recuperar como tu presencia, tu energía, empiezas a ir sobre esta situación que de pronto ha caído, esta situación que movió mucho, fue como Scorpio provocó un terremoto en su zona, en sus relaciones, pero algo que ya era necesario porque ya no podías ir a lo inseguro, ya no podías ir a, bueno, será así, o será aquí, no, aquí hay un camino firme que estás siguiendo de forma muy prominente, Scorpio, y esta carta del sol, después con el rey de bastos y luego la emperatriz, o sea, date cuenta cuántos arcanos hay, es que tú estás muy presente para decir, soy exitoso, soy armoniosa, soy armonioso, y vienen momentos importantes, Scorpio, en donde las personas van a estarte percibiendo como alguien que ha encontrado una estabilidad tal y que puede seguir avanzando, una persona que es firme en sus decisiones, una persona que simplemente por el hecho de caminar y tener una mirada fija, un hablar de forma segura, un pedir también respeto y honestidad como tú lo estás brindando a otros, empieza a fluir muy fuerte con la vida. Aquí también hay un éxito, Scorpio, en nuevos proyectos, en nuevas ideas, pero más que eso yo siento que tú estás continuando el éxito que has estado teniendo ya en algo, es algo que estás haciendo de forma progresiva, o sea, comenzamos desde la torre prácticamente de cero y vamos yendo hacia arriba, y de pronto eso va completamente hacia el sol, hacia esa energía. Y te aviso, Scorpio, aquí hay algo que tú estás como conservando, ocupando, cuidando, que vas a estar cosechando, vas a estar como, y mira, acabo de ver 1111, un número sincrónico, vas a estar recibiendo recompensas por esta decisión tan firme, vas a estar recibiendo recompensas por haberte también enfrentado a una situación, a una persona y haberle dejado claras las cosas porque ya no podía seguir algo igual, Scorpio. Siento que al mismo tiempo tú te estás sintiendo muy sanada, muy sanado de esta situación porque tú sabes que has hecho lo correcto, tú sabes que te estás dirigiendo hacia tu propia luz, que estás fluyendo con tu energía, que te sientes en armonía, que te sientes libre y que te sientes sobre todo equilibrada, equilibrado y de forma muy justa. O sea, aquí hay un equilibrio que se ha logrado también, Scorpio, gracias a que escuchaste a tus propias emociones, a tu propio sentir y no te dejaste llevar por lo que alguien más quería hacerte sentir y lo que alguien más intentaba hacerte pensar. Es bastante, bastante curioso. Y siento que después, Scorpio, esta conexión te está llevando a ser y a tomar esta actitud frente a la vida por más tiempo porque finalizamos con una reina de espadas. Esta reina de espadas ya está dirigiendo su vida como muy precavida, muy precavido, muy firme. Ha tomado una decisión de la cual va a estar como evitando también a cierto tipo de personas y va a estar conectándose con personas, te aviso. Si hay personas totalmente nuevas, como hay personas del pasado que empiezan a fluir diferente contigo. Yo aquí siento conexiones importantes con Acuario, Géminis, Libra, con Leo, Sagitario y Aries. Y por ahí podría haber un signo de tierra como Virgo o Tauro que podrían ser personas muy importantes en tu energía en estos días, mi querida, mi querido Scorpio. Pero de que definitivamente tú estás haciendo un corte brutal con una situación o con alguien es como un hasta aquí lo estás provocando o esto apenas va a suceder dentro de unos pocos días. Y gracias a esto es que te digo, te sientes súper libre y todo empieza a fluir hacia el éxito. Aquí ya no hay más, Scorpio. O sea, tu lectura te está diciendo pasas de estar en una energía como súper cuadrada a estar en una energía circular que se expande hacia todos los ámbitos porque hay demasiados arcanos y esto de verdad se agradece mucho, Scorpio. Que es prácticamente lo que estamos viendo acá, la carta del aumento. Aprovecha este aumento de energía, este aumento de posibilidades en tu vida porque es lo que estábamos esperando, Scorpio, en tu energía. Ya no vayas para atrás, de aquí hacia arriba. No le tengas miedo al éxito, Scorpio, porque lo estás provocando al liberarte y al poner como en su lugar, lo siento así, decirlo así, a alguien o a una situación. Vamos a revisar, Scorpio, un mensaje de los ángeles de protección para ti. Ok, tenemos... ¡Wow! La carta del mago en los ángeles, que es la carta 25, mi querida, mi querido Scorpio. Se llama la generosidad de Dios, del universo, de los ángeles, como tú percibas tu energía origen, de la cual venimos todos. Te están diciendo, Scorpio, estás ganando conocimiento espiritual y poder de magia. Te estamos ayudando a obtener sabiduría para descubrir los secretos, para descubrir secretos también de otras personas y que sepas qué hacer y cómo moverte en la vida. Estás evocando la energía del mago, Scorpio. Sobre todo a nivel angelical, o sea, a nivel de energías sutiles. Estás teniendo mucha incidencia en el entorno, así que hazlo, Scorpio, porque esto mismo puede ayudarte a sanar y a liberarte de algo de lo cual llevas bastante tiempo queriendo soltar y aquí por fin viene como una ruptura de una energía, pero es un antes y un después. Pues tienes demasiado para florecer, Scorpio, y lo estás haciendo. Así que, porfa, no me sueltes esta energía. Bueno, Scorpio, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones siempre y nos vemos dentro de cinco días. Gracias. Gracias.